Alpargatas Yapeyú, ruta acceso a Yapeyú, a metros del arco. Somos fabricantes de las mejores alpargatas en toda la zona. En Regalería y Recuerdos tenemos todo lo que buscas. Mates, termeras, cuchillos, cintos, bombachas y fajas. Estamos de 8 a 22 horas todos los días. Contamos con Mercado Pago. Alpargatas Yapeyú. Alpargatas Yapeyú, el mejor confort en tus pies. Apar, Tierra Mora, hotel alojamiento. Cuenta con camas, matrimoniales y simples, cocina, parrilla, aire acondicionado y TV. Para que tu estadía en Yapeyú sea del mejor confort. Para reservas, teléfono 1145-31-2267. Apar, Tierra Mora, hotel. Autoservicio Los Abuelos. Fiambrería, fiambrería, verdulería, lácteos, bebida, perfumería, artículos de limpieza y mercadería en general. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y zapucay. Estamos en Avenida de Libertador, frente al Club Irupe. Autoservicio Los Abuelos. Yapeyú Corretes. Hotel San Martín. Es como soñar. Cada momento sea único. Y relajarse. Hacer una pausa. Es como llegar a nuestro hogar en Yapeyú. Otirizar Martín. Hotel San Martín. Restobar Cosa Nostra. Un lugar único que pudo escribir su propia historia. Comidas rápidas, al plato, pizzas, bebidas en general. Noche de acústicos y karaoke. Realización de eventos y servicios de copetín a tu medida. Ambientación acorde a tu necesidad. Retobar Cosa Nostra. Despensa Marcela. Donde podés encontrar mercaderías en general, cigarrillos, bebidas, fiambres, verdulería. Despensa Marcela. Nos encontramos en Chacabuco y Paso de los Andes. Despensa Marcela. Donde podés pagar todos tus servicios en nuestro pago fácil y hacer tus transferencias en nuestro Western Onion. Despensa Marcela. También contamos con celulares y accesorios. Estamos de 8 a 13 y de 16 a 22 horas. Despensa Marcela. Yapeyú Corrientes. En este invierno, lluvia de premios con el sorteo extraordinario de invierno de Lotería Correntina y La Unificada. Con más de 120 millones de pesos en premios. El primer premio es de 87.500.000 pesos. Pero además habrá dos sorteos extras al entero de 3 millones de pesos. Y 10 sorteos extras a la fracción de 300.000 pesos. No podés perderte esta oportunidad extraordinaria. Sortearía Correntina cada día te da más. Sortea el 16 de julio del 2022. ¡Venicuad! Busca tu cupón en todos los puntos de venta de Lotería. Hoy, en 60 Minutos, el noticiero para que te mantengas actualizado. Con la mejor información de nuestra localidad, de la provincia, del país y del mundo. Con la conducción de Juan Gómez. Desde los estudios de Canal 2, de Yapeyú Cable Color. Hoy, en 60 Minutos. Yapeyú Cable Color. Tengan ustedes todos muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa. 60 Minutos arrancando a partir de este momento. Con toda la información, con toda la noticia. Como lo hacemos todos los días, en realidad, de lunes a viernes. Junto a mi compañero Santiago Riquelmes, en controles técnicos puestos al aire y en toda parte de la producción. Mi nombre es Juan Gómez, en la conducción de este informativo. Por supuesto, bajo la dirección de Walter Base, Liliana Sanders. Como lo anunciamos el día viernes, que teníamos mucho anuncio. No pudimos hacer en los 60 Minutos porque hubo un corte del suministro de energía eléctrico. Pero sí hicimos a la noche, el quinto día. Y decíamos que teníamos teléfono nuevo, ¿no? Niña de comunicación, en realidad. Que, bueno, estábamos esperando que nos habiliten, que nos habiliten. Y por fin nos habilitaron. Y es el 3772. Ahí lo vemos en pantalla. 40 40 48. Por cualquier duda, mensaje, información, lo que tengan, lo pueden hacer y dejar ahí en nuestro mensajero detecto. Igualmente, ustedes pueden hacer como corresponsales de nuestra ciudad. Si ven que pasa algo, espero que no sea accidente, pero si ven que pasan algo, ustedes tranquilamente lo pueden filmar y nos pasan a este número de WhatsApp y tranquilamente nos dicen Juan, pasó esto, esto, aquello. Y nosotros podemos ir pasando esos videos, obviamente, gentileza de todos ustedes. También ya veíamos nuestra página de Facebook, Yapeyú Canal Local. También todo lo que nuestros programas y todo lo que hacemos lo vamos subiendo a nuestro YouTube, Yapeyú Cable Color. Gracias, Santiago. Pero hoy por hoy estamos muy contentos, muy felices, que nos pueden seguir 24 horas a través de nuestra página oficial. Es, seguinos en www.todojunto.com.ar Nos buscan ahí y ya nos pueden estar viendo en vivo durante todo el día. Toda nuestra programación, películas, novelas, informativos, todos nuestros programas, lo pueden ver en nuestra página oficial. Si bien ahora cuando entran, dice página en reparación, pero en la parte de arriba tiene como una especie de video. Ustedes le dan clic ahí y ya estamos al aire. La otra parte es donde nosotros vamos a cargar toda la noticia, todos nuestros auspiciantes, que como siempre y toda la semana agradecemos por el apoyo. Gracias a ellos podemos ir realizando todo este tipo de trabajos para que ustedes se mantengan enganchados e informados junto a nosotros. Así que tengan paciencia con toda la parte de la información, con toda la parte de los auspiciantes, porque están arreglándola, están dejando a punto y va a quedar muy linda nuestra página de Yapeyú Cable Color. Pero mientras tanto, ustedes pueden, pueden, pueden seguirnos a nosotros a través de www.yapeyucablecolor.com.ar Facilito le dan clic ahí al video y ahí nos ven y nos siguen nuestro noticiero, nuestro informativo y todo lo que ustedes quieran. Ya estamos arrancando este 60 minutos de noticia, mañana en que pensábamos que iba a llover mucho más, no ha llovido tanto, está cambiando el clima, está igual, pesado, va a ser calor, sí, no calorcito, pero va a estar un poquito húmedo, pesado. Ya vamos a ver en la pantalla, tenemos 15 grados 5 décimas de temperatura, humedad 93%, presión 1005.7 hectopascales, viento del este a 11 kilómetros la hora, la visibilidad es de 8 kilómetros, de 8 kilómetros, ¿sí? ¿Qué nos dice el río después de esta lluvia? Gracias a Dios está todo en baja, como en San Javier que está 2.94 baja. Puerto Concepción 3.6 baja también, Garruchos 4.36 baja, en Santo Tomé 5.90 baja, Alvear 7.17 baja, en La Cruz 7.27 baja, en la localidad nuestra de Yapeyú 7.10 baja, Paso de los Libres 7.18 baja, Bonplan 6.64 baja y Montecaseros también está en 7.52 en baja. Les reitero, aquí en nuestra localidad, en Yapeyú, tenemos 7.10 está en baja. Continuando con toda la información, como lo hacemos todos los días, vamos a ver qué pasó en un día como hoy, efemérides de este día 4 de julio, ya entramos en un nuevo mes, ya entramos obviamente en el invierno hace semanas anteriores, y ahí lo vemos a un genio del tango, que es Astor Piazzolla. En 1992 muere uno de los músicos sobresalientes del siglo XX, el compositor y bandiononista Astor Piazzolla. A los 71 años de edad, su salud se deterioró tras sufrir un paro cardíaco y padecer posteriormente un accidente cerebrovascular, que acabaron con su vida en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de sus trabajos más famosos son Adiós Nonino, Libertango, concierto para bandoneón y orquesta, los cuatro estaciones porteñas que son fantásticas, me encantan. Las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla es un lujo escucharlo. Y María de Buenos Aires, entre tantas otras obras que tiene este genio Astor Piazzolla. Obviamente en este día de efemérides recuerda un poco cómo fue la historia de Nonino, quién es Astor Piazzolla y muchas cosas más. Pero también, continuando, repasando todas estas efemérides, en 1776 se firma la independencia de los Estados Unidos de América. Hoy es el día de la independencia, como va a ser para nosotros el próximo sábado 9 de julio, día de la independencia. Hoy es el día de la independencia, el 4 de julio, en los Estados Unidos. En realidad, en el estado de Filadelfia, es una fecha única en el calendario para la ciudadanía norteamericana, debido a que se promulga la separación de las colonias del Imperio Británico. Es el acontecimiento cultural de mayor relevancia. Uno de los 11 feriados federales que tiene los Estados Unidos, que moviliza reuniones familiares y desfiles alegóricos en las calles, acompañados con acompañamiento multitudinario. Ellos tienen los desfiles diferentes, como nosotros. Si bien desfilan las instituciones, pero desfilan los muñecos, los veteranos de guerra. Es otro desfile, como siempre lo vemos en las películas. Así que, bueno, feliz aniversario de la independencia para los Estados Unidos. Pero también en 1886, también relacionado con todo esto, en el marco del primer acontecimiento de la emancipación de los Estados Unidos y como símbolo de amistad, Francia le hace entrega de la Estatua de la Libertad, ahí que siempre la vemos. Y es el sueño de todos, no sé, conocerla algún día. Esperamos que algún día lo podamos hacer. El monumento fue erigido por el escultor galo, Frederic Berling, y la estructura proyectada por el ingeniero civil Alexandre Gustave Eichfeld, cuya construcción demandó 11 años. Fue entre 1875 y 1886. Bajo la dirección del técnico franco-suizo Maurice Kelling, actualmente se conoce, se encuentra asentada en el ingreso del puerto de la ciudad emblemática de Nueva York. Pesa 225 toneladas y mide aproximadamente 93 metros de altura, desde el pedestal, donde tiene la antorcha, por así decirlo, hasta el extremo más alto, o sea, desde abajo hasta la antorcha que tiene esta hermosa estatua de la libertad. Continuando con las efemérides, en 1926 nace el futbolista argentino que supo brillar en el club atlético River Plate y en el Real Madrid de España, Alfredo Di Stefano, ahí lo vemos al genio, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, durante su recorrido como profesional jugó 966 partidos y anotó un total de 774 goles. Un genio total, obviamente nosotros, los fanáticos hinchas de River, lo adoramos. En 1927 nace la actriz y diva del cine Gina Lollogogra, ahí la vemos muy linda, ella en la localidad italiana de Zubiakko. Junto a Sofía Loren, fue una de las figuras de mayor proyección internacional en la década posterior de la Segunda Guerra Mundial, obviamente donde nacen todas las películas, muy parecida inclusive a Sofía Loren. Continuando recorriendo, en 1934 fallece el científico polaco nacionalizado francés, Mary Curie, a los 66 años de edad, ahí ya la vemos en pantalla, como consecuencia de haber contraído anemia a plástica. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, hay una película sobre ella que es muy linda, es muy fantástica. En la primera persona es en ganar o nada, en la estatuilla dos veces en las distintas especialidades de física y química, tuvo dos premios Nobel, la cual hicieron que se distinguiera como la primera académica universitaria de París y precursora en materia de radioactividad. Así que una genia, la recordamos en el día de hoy. En 1976, seguimos recorriendo, se cumple 46 años de la denominada masacre de los curas palotinos. Aberrante crimen ocurrido en el contexto de la dictadura cívico-militar aquí en la Argentina, en la que tres sacerdotes, Alfredo Leander, Alfredo Kelly y Pedro Dufan, junto a dos seminaristas, Salvador Barbiero y Emiliano Barletti, fueron acribillados a balazos por un grupo de tareas en la madrugada del 4 de julio, aquella noche fatídica, nefasta, los miembros de la iglesia se encontraban descansando en la parroquia de San Patricio, ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza. 46 años de esta masacre. En 1993, se consagra campeón la selección argentina de fútbol en la Copa América de Ecuador, con lo que sumó un total de 14 trofeos en esta competición, luego de vencer a México por 2 a 1 en la final disputada en Guayaquil. ¿Qué más tenemos por aquí? En 1996, el joven informático indio Sever Bhaktia presentó en la sociedad de la creación de la primera plataforma de correo electrónico Hotmail.com ¿Eh? Se desacuerda, ¿no? Antes no teníamos Gmail, antes teníamos Hotmail, ¿no? Después de repente, no sé qué pasó con Hotmail, perdimos, pensamos que perdimos la contraseña y no pudimos recuperarla más y se nos complicó bastante. En 1977, la nave no tripulada Mars Pathfriend recorre 500 millones de kilómetros para llegar a Martes y mostrar por primera vez una imagen del planeta rojo. Esa navesita. Ustedes se ven acordar, en el 97. ¿Y cómo llegó hasta allá y todo eso? Bueno, y ahí nos mostraba unas imágenes del planeta Martes. En 1999, el máximo goleador de la historia de Boca Junior, Martín Parlemo, erra tres penales consecutivos en la caída de 3 a 0 ante Colombia en la conducción de visitante en un encuentro válido por el torneo internacional de América del Sur. Para olvidarlo de esa fecha prácticamente. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Día Nacional del Médico Rural, en lo que vemos ahí en pantalla. Ahí lo tenemos a Esteban Lauren Maradona. A ver si dice por aquí. Acá está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Muere, se conmemora, digo bien, el Día Internacional del Médico Rural en homenaje al natalicio de Esteban Lauren Maradona. Hombre de la medicina que egresó a la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en su alturismo y filantropía. El reconocimiento es extensivo para todos aquellos profesionales de la salud que se dedican a atender a pacientes que debido a la ubicación geográfica y o la falta de recursos se encuentran marginados con menos oportunidades de acceso a la atención médica y diferentes que quienes viven en las zonas urbanas. El 31 de julio se publica lo letil oficial y se instituyó en la ley 25.448 en el Congreso Nacional mediante la cual se oficializó el Día del Médico Rural. Se celebra el día a ver por qué hace un ratito escuchaba la historia de él porque es el Día Médico Rural él tenía que viajar a otra ciudad él tenía que viajar a otra ciudad y qué pasó se iba para Buenos Aires y bajó en una estación aquí nomás muy cerca de los cuales había una parturienta él la atiende y después de atenderla bueno obviamente el tren que ya se iba bueno lo estaban esperando él que haga ese trabajo de parto y luego la gente le dijo no se vaya no tenemos médico necesitamos atención y ahí se quedó y por eso es el Día Nacional del Médico Rural a ver qué más tenemos por aquí por último por último se celebra el Día Mundial del E-Book el libro electrónico el cual se creó con el objetivo principalmente de fomentar la lectura la difusión de los libros y contenidos digitales bajo la autorización de los derechos de autor obviamente como se ha perdido tanto pero tanto tanto la costumbre de leer la gente de la tecnología hizo este librito que es un E-Book E-Book de I de Internet Book de libro en que es electrónico entonces uno puede hacer su lectura ya que tanto nos gusta estar al frente de una pantalla pueden hacerlo leyendo los libros a través de esta tecnología algunas de estas efemérides que la recordamos en nuestra lectura de esta página y también otras más que tenemos a través de este compacto de efemérides a través de esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué él volvía a mí? Yo me quedé colgado esperando que pasen las efemerides porque me estaba olvidando muy importante de una. Si bien no es el día de hoy, fue en el día de ayer, pero quiero agradecer infinitamente por todos los saludos y saludar a mis colegas aquí de la ciudad, quienes están al frente de un micrófono. Bueno, ayer fue el día del locutor, el 13 de julio, en el día que se instauró hace un par de años atrás por una asociación. se instauró hoy, o sea, en el día de ayer, digo bien, como el día del locutor. Realmente agradezco infinitamente, y lo vuelvo a repetir, a todos los saludos desde mi pareja Noelia, a toda la gente también en que me conoce, a mis amigos, a mi familia, a la gente de Apicra, donde también estudiamos un poco de periodismo, a la gente... A ver, no me quiero olvidar de ninguno, de los distintos canales de televisión, como de Corrientes, en la gente de Posadas también, que tengo muchos colegas, a las distintas radios, a la gente de Radio Nacional, que también nos estaban saludando, a la gente de acá, de mi querido canal, obviamente, que también estaba haciendo una publicación a través de Facebook, a toda la gente que nuestro Facebook puso un feliz día, porque son una de mis tantas profesiones, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios hemos estudiado periodismo y locución también, así que, bueno, compartimos esta misma pasión, que es casi prácticamente lo mismo, pero también somos locutores nacionales, y de esa manera agradezco infinitamente también a nuestra Intendenta, a Gabriel Barrios también, a Luis Intendente, también por los saludos y gran cariño que nos dejan, y obviamente les agradezco a ellos también por la confianza que me tienen en cada uno de los actos de contratar nuestras voces para dirigir y conducir cada uno de los actos. Esa es nuestra función de locutor, no solo... Bueno, si bien soy periodista también, pero nuestra función es tratar de animar a la gente, de llevar la noticia, de llevar la información, de llevar todo lo que es a través de estos micrófonos. Hoy por hoy lo hacemos a través de este canal de televisión, Canal 2, en el cual agradezco infinitamente a Walter Bassel, a Lina Sanders, a la familia en general, por abrirnos las puertas y poder montar este Canal 2 de Yapeyú Cable Color, en el que hemos crecido muchísimo. Pero también quiero agradecer, obviamente, a todas las emisoras donde he pasado, y de a poquito uno va aprendiendo de todo. Me encanta mucho la radio, y si Dios quiere, algún día ya vamos a montar alguna radio con Walter, entre tanta locura que tenemos, para seguir creciendo mucho más. Así que, bueno, infinitamente gracias a todos, a la gente del ICER, donde obviamente uno estudia locución, que es el ente oficial regulador de todos los locutores, y a la Asociación de Locutores también agradezco por el saludo. A todos, a todos, a todos, realmente un millón de gracias. Tuve muchísimos saludos, inclusive aquí de la gente de la localidad, en el que me ha aceptado con gran cariño, y bueno, trato de hacerlo lo mejor y lo más profesional que puedo en nuestro trabajo, en cumplir junto con Santiago todos los días con los noticieros, de llevar la noticia. Vuelvo a repetir la información, un poco de entretenimiento, como lo hacemos los viernes, y ese es nuestro trabajo aquí al frente de los micrófonos. Como siempre digo, hoy por hoy ya tenemos una línea de comunicación, 404048, lo que quieran, nosotros estamos para informar, para ayudarlos a ustedes en esta hermosa sociedad que es Yapeyú, para eso estamos. Así que, pueden contar con nosotros, pueden contar con nuestros micrófonos. Si bien muchos dicen que están trabajando, colegas de otras radios, en que siempre nos cruzamos en los distintos actos, en los distintos eventos, no, yo no soy locutor, yo no fui a la facultad, no importa. Están al frente de un micrófono, al frente de una emisora, y realmente es una tarea, lo hablen, una tarea nada fácil, hay que estar al frente de un micrófono para llevar toda la información y para llevar todo el entretenimiento a la gente que está del otro lado del receptor. Así que, vaya un feliz día a los colegas de las otras emisoras de radio que tenemos aquí en la localidad, y obviamente a todos mis amigos y compañeros locutores de toda la provincia y de todo el país, en el cual tengo muchísimos amigos. Así que, bueno, gracias, gracias a todos por los saludos. Ahora sí, una pequeña tanda publicitaria, y enseguida regresamos. 60 Minutos Alpargatas Yapeyú Ruta Acceso a Yapeyú A metros del arco Somos fabricantes de las mejores alpargatas en toda la zona En Regalería y Recuerdos tenemos todo lo que buscas Mates, termeras, cuchillos, cintos, bombachas y fajas Alpargatas Yapeyú Estamos de 8 a 22 horas todos los días Contamos con Mercado Pago Alpargatas Yapeyú Alpargatas Yapeyú El mejor confort en tus pies Apar Tierra Mora Hotel Alojamiento Cuenta con camas, matrimoniales y simples Cocina, parrilla, aire acondicionado y TV Para que tu estadía en Yapeyú sea del mejor confort Para reservas, teléfono 1145-31-2267 Apar Tierra Mora Hotel Autoservicio Los Abuelos Fiambrería, verdulería, lácteos, bebida, perfumería Artículos de limpieza y mercadería en general Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y zapucay Bien, volvemos y cortamos un ratito la publicidad Y sepan entendernos nuestros auspiciantes Porque tenemos información en vivo y en directo Desde Corrientes, el gobierno, bueno, está poniendo en este momento En función a la nueva ministra de Turismo Vemos en vivo y en directo Seguidamente se procederá a la firma del acta correspondiente ¿Está ahí o acá? Ahí, ahí Perfecto Muy bien ¿Qué será? Felicitaciones Gracias ¿Algún ministro que quiera firmar? A ver, a ver Decreto número 1921 barra 22 El señor gobernador de la provincia decreta Artículo primero Designar en el cargo de administrador general Del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente Al ingeniero Mario Antonio Salvia Artículo segundo y tercero De forma firma Doctor Gustavo Adolfo Valdés Gobernador de la provincia de Corrientes A continuación El señor gobernador tomará juramento El señor administrador general del Instituto Correntino del Agua Y el Ambiente Ingeniero Mario Antonio Salvia Ingeniero Mario Antonio Salvia Juráis por Dios Por la patria Y sobre estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de administrador general Del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente Para el que habéis sido designado Cumpliendo y haciendo cumplir fielmente La constitución de la nación Y la constitución de la provincia Si así no lo hicierais Que Dios y la patria os lo demanden Acto seguido Vamos a escuchar las palabras Del señor gobernador de la provincia Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés Muy buenos días A todos los que nos están acompañando Al señor vicegobernador de la provincia Al señor presidente de la Cámara de Diputados Ministros del Poder Ejecutivo Senadores provinciales Diputados provinciales Diputados nacionales Senadores nacionales Que también están presentes El día de hoy A todas las autoridades Del Poder Ejecutivo provincial Señor intendente de la capital Doctor Eduardo Tassano Señoras y señores Hoy Es un día importante Para nosotros Hoy tengo que agradecer Públicamente A Sebastián Slovallen Un gran ministro Que hemos tenido al frente De la cartera Fundamental de turismo Hemos crecido muchísimo En este tiempo Proyectando y acompañando El trabajo De lo que tenemos que desarrollar Como denominamos nosotros La industria del turismo La producción de naturaleza Como también lo denominamos A través de lo que es el Iberá La pesca Y él es un hombre Que tiene dilatada trayectoria Ocupando cargos No solamente provinciales Sino también Nacionales Que ha sido uno De los motores Del turismo Con la anterior gestión Con el ingeniero Perdón Con Santos Con Gustavo Santos Y que eso le mereció Y que eso le mereció Ese despliegue Esa estrategia Le mereció El ofrecimiento De la cartera De turismo Pero lo ha hecho Realmente muy bien Así que Esperemos Que pronto Estés mejor Que estés más descansado Muchas veces El trabajo Este incesante Produce Estrés Dificultades Y muchas veces También Problemas Familiares Que te recuperes Necesitamos Que estés Bien Los próximos Que cambies El ánimo Y que no bajes Los brazos Que simplemente En la vida Política Hay subidas Y bajadas Pero te queremos Fuerte Te queremos Renovado Porque necesitamos Que personas Como vos Que tienen Las cualidades Y calidades Personales Que sigan Acompañando A una agenda Pública Para que El día de mañana Corrientes Y la Argentina Esté Cada vez mejor Así que Muchas gracias Sebastián Y bueno Por otro lado Alejandra Alicini No solamente Es Ingeniera Sino que también Tiene vasta Experiencia En el rubro Ha trabajado En materia De turismo Le habíamos encomendado El instituto Correntino Del agua Y el ambiente Justamente Por su profesión Pero también Por su conocimiento Y a partir de ahora Bueno Le vamos a encomendar Y vamos a incorporar Al gabinete También A una A una mujer A la tercera Mujer En el gabinete Como ministra Nunca se ha dado Que tuvimos Tres mujeres Ministros Así que También es un avance Importante Pero fundamentalmente Fundamentalmente Con tanto Conocimiento Con tanto Empuje Así que Alejandra Nosotros Te deseamos La mejor De la suerte Que Pongas Todo desempeño Que tenés Ese dinamismo Que también Participes Con tus Nuevas ideas Y propuestas Como lo hemos Hablado Y que realmente Puedan seguir Trabajando De manera conjunta Con lo que es El Comité Iberá Y con todo lo que tiene Que ver con los Proyectos de turismo Por supuesto Que también va a estar Sebastián Acompañándonos En lo que es Comité Iberá Así que va a estar A disposición Para darte Una mano en esto Así que Felicitaciones Espero que tengas Una excelente Gestión Y Mario Salvia Bueno Tenés un currículum Impresionante Cuatro ingenierías Que no es fácil Nosotros somos Simplemente Abogados Este Pero la verdad Espero que tengas Mucha suerte Tener conocimientos Técnicos Es fundamental Pero ahora te ponemos Al frente del organismo Tenés que Combinar Tacto Decisión Armonía Acompañamiento Y poner Lo mejor de sí Para la función pública Así que Te deseo La mejor de las suertes Y a disposición En todo lo que sea necesario Y de esta manera Completamos nuevamente Nuestro equipo de trabajo Con vista A estos tres años y medio Muchas gracias De esta manera Damos por finalizado Este acto Agradeciendo la presencia De todos ustedes Muy buenos días Así entonces Culmina la apuesta En funciones De 60 minutos Alpargatas El mejor confort En tus pies Apar Tierra Mora Hotel Alojamiento Cuenta con Camas Matrimoniales Y simples Cocina Parrilla Aire acondicionado Y TV Para que tu estadía En Yapeyú Sea del mejor confort Para reservas Teléfono 1145 31 2267 Apar Tierra Mora Hotel Autoservicio Autoservicio Los Abuelos Fiambrería Verdulería Lácteos Bebida Perfumería Artículos de limpieza Y mercadería En general Trabajamos Con todas las tarjetas De crédito Débito Y Zabucay Estamos En Avenida Del Libertador Frente Al Club Irupe Autoservicio Los Abuelos Yapeyú Corrientes Hotel San Martín Es como soñar Cada momento Sea único Y relajarse Hacer una pausa Es como llegar A nuestro hogar Injapeyú Hotel San Martín Hotel San Martín Hotel San Martín Restovar Cosa Nostra Un lugar único Que pudo escribir Su propia historia Comidas rápidas Al plato Pisas Bebidas en general Noche de acústicos Y karaoke Realización de eventos Y servicios de copetín A tu medida Ambientación acorde A tu necesidad Retovar Cosa Nostra Despensa Marcela Despensa Marcela Donde podés encontrar Mercaderías en general Cigarrillos Bebidas Fiambres Verdulería Nos encontramos en Chacabuco Y Paso de los Andes Despensa Marcela Donde podés pagar Todos tus servicios En nuestro pago fácil Y hacer tus transferencias En nuestro Western Onion Despensa Marcela También contamos Con celulares Y accesorios Estamos de 8 a 13 Y de 16 a 22 horas Despensa Marcela Yapeyú Corrientes En este invierno Lluvia de premios Con el sorteo Extraordinario De invierno De Lotería Correntina Y La Unificada Con más de 120 millones De pesos en premios El primer premio Es de 87 millones 500 mil pesos Pero además Habrá dos sorteos extras Al entero De 3 millones De pesos Y 10 sorteos extras A la fracción De 300 mil pesos No podés perderte Esta oportunidad Extraordinaria Sortea el 16 de julio Del 2022 Busca tu cupón En todos los puntos De venta De Lotería Correntina 60 minutos Bien continuamos Con toda la información Y ahí veíamos en vivo Y en directo Desde Corrientes La nueva asunción De la ministra De turismo En el cual tenemos Justamente la información Salvo que el gobierno Nos ganó de mano Con toda esta asunción Y ya vemos en pantalla La noticia Que viene desde Corrientes Pone en funcionamiento La nueva ministra De turismo Desde la casa De gobierno Gustavo Valdés Tomó juramento A la nueva integrante Del gabinete Además realiza Una agenda cargada De actividades Institucionales En Itati No descarta Estar mañana También en Formosa Junto a sus pares Del norte En el que se van A estar juntando El miércoles Pasado Mediante las redes sociales El gobernador Gustavo Valdés Dio a conocer La El recambio De las figuras En el ministerio De turismo Hace un ratito En el salón amarillo De la casa de gobierno Se llevó a cabo La toma de juramento De Alejandra Alicieri Al frente De la cartera De turismo La noticia Que tomó de sorpresa A la escena política Muestra La Todo La parte institucional Correntina De el agua Y el ambiente También Que asumió También estábamos viendo En el cargo De la cartera De turismo Con el objetivo De seguir Trabajando En el mismo Lineamiento Que se viene Desarrollando En las actividades Del ministerio Según precisó A estos diarios A su vez La flamante Ministra Cuenta con una amplia Trayectoria En cuestiones ambientales Se muestra Comprometida Obviamente Aportar nuevas ideas A toda esta cartera También dando Vuelta a la página De la información Cambio En economía Sabemos que En el gobierno nacional También cambiaron El ministro De economía Preocupaciones Las pymes Y tristeza En el campo Silvina Batakis Es la reemplazante De Martín Guzmán Según se pudo saber Anoche En medio De los sacudones De la renuncia Hablaron Desde la Federación Económica De Corrientes Y la Asociación De Sociedades Rurales Resaltaron Resaltaron La incertidumbre En que hay En todo El sector Tras El cambiazo En que generó Sobre el tablero Político De la renuncia Del ministro De economía Martín Guzmán Oficializada El sábado Y en horas De intensas Negociaciones Que se vivieron Ayer Se supo Anoche En el cierre De toda la edición Que Silvina Aider Batakis Será La Es Ya la nueva Titular De la cartera De economía Nacional Batakis Fue ministra De economía En el gabinete De Daniel Scioli En la provincia De Buenos Aires Y hasta ahora Se desempeñaba Como secretaria De la provincia Del ministerio Del interior De la nación Así que Bueno Tenemos nueva Ministra Espero que tome Buenas decisiones Y que haga Mejor En todo El sector Del campo Por último Otra de las noticias Que tenemos también Esta noticia Es muy cercana Aquí a paso De los libres Tenía Domiciliaria Y quiso Entrar A las piñas A un boliche En paso De los libres Dice la información Una mujer Fue detenida En la puerta De un local Bailable En la ciudad Fronteriza De paso De los libres Las autoridades Policiales Descubrieron Que se trataba De una condenada A cinco años De prisión domiciliaria Habría iniciado Una pelea Poco antes De ingresar El boliche No tenían Custodia policial Ni tampoco La tobillera Electrónica Indicaron ayer Fuentes oficiales El hecho Sucedió En la madrugada De ayer Alrededor De las Dos y Veinte Cuando Ferreira De treinta y cuatro Años de edad Sobre quien Pesa una condena De cinco años Interpuesta Por el tribunal Oral De paso De los libres Fue descubierta En las filas De acceso A un reconocido Boliche De la ciudad Libreña Al parecer Un efectivo Carrizado Un adicional Como guardia De seguridad En el local Y en medio De los incidentes Provocados Por esta mujer La reconoció Inmediatamente Y reportó A las autoridades Lo sucedido Sobre la mujer Pesa una causa De supuesto Homicidio En grado De tentativa Por lo que Debía estar Encerrada En su casa Para cumplir La orden Mandada Por el tribunal De inmediato Obviamente Efectivos De la comisaría Segunda Lograron Recuperar Y capturar A la mujer Ponerla nuevamente A disposición De la justicia Se ordenó El traslado Inmediato A la comisaría Juridiccional Y ahora Espera una resolución Del tribunal Que la condenó Ya que está A esta Le valdría El traslado A una ordenidad Carcelaria Así que Bueno Ni siquiera Pudo cumplir Con su domiciliaria Ahora obviamente Va a tener que Hacerlo A través De la cárcel También más Información Del gobierno Provincial Porque el fin de semana Fue muy agitado En el que Nuestra intendente Marisol Fagunde También estuvo Acompañando al gobernador Aquí muy cerquita Entre Alvear Y La Cruz Donde hubo inauguraciones De priar Entrega de negros Y muchas cosas más Que ahora La compartimos con ustedes El gobierno Gracias a Dios Un gobernador Preocupado Que siempre Está visitando Al real Y está haciendo Más cosas Entonces eso Tienen que Ustedes Que van a recibir Este regalo Nunca se olvide Como decía La chica Hay mucho que no puede Acceder A una cosa Pero el gobierno Esa fuerza El gobierno No hace Elegir A quien Le va a entregar Le entregar A todos ustedes Porque realmente Necesitan Y con el equipo Fantástico De ausentes Que tienen Las fuerzas de comercio Seguramente Ustedes Ya van a poder Aprovechar Y muy bien Señor gobernador Como siempre Usted Cae Que viene A ver Nos sorprende Nos sorprende Porque siempre Estamos inaugurando Cosas Estamos entregando En el momento La educación La seguridad Nuestro hospital Nuestra obra pública Nuestro Todo lo que sabemos Pudimos haber firmado Nosotros mismos Para mi Una Una honra Tener alberto Porque Sé que Un amigo Y siempre nos dijo Que usted Le ha llegado Entonces Nunca jamás Nos mintió Y esto Es una realidad Espero que Chico Que sepan Aprovechar Lo que hoy Le trae El gobierno A la provincia Es una inversión Genuina Del gobierno A la provincia Un sacrificio Que hizo Nuestro gobierno A través del gobernador Para que ustedes Tengan Hoy Una computadora Yo sé Yo sé El sacrificio De cada uno De la gente Del Pliar Porque lo conozco Y porque la mayoría Vive en la Cana Alvear O donde por ahí Tenían su destacamento No tenían las comodidades Que van a tener acá Porque así como Trabajan todo el día Y toda la noche Porque le veo Porque yo recorro La zona rural Y le veo En moto Le veo en camioneta A caballo Inclusive a pie También tiene que tener Un lugar No solo para descansar Para atender al público A los que realmente necesitan Y esto que hace El gobierno Una inversión Que hace mucho Necesitábamos Los alberenses Como decía también En el comisario Andábamos de un lugar A otro Y no teníamos Un lugar físico Propio Para la fuerza Yo como intendente Como alberense Me siento orgulloso Que cuando pasen Los turistas Por acá Vean Que tenemos Un destacamento Una comisaría La verdad que En términos policiales No sé cómo es Pero Realmente Un ejemplo Algo realmente Que vale la pena Cuando uno cruza Y mire y ve Estas instalaciones Yo sé que El compromiso De ustedes es grande Y al ver Lo necesita No solo al PRIAD Como también A la policía departamental No tengo duda Del trabajo De cada uno de ustedes No tengo duda Porque ando en la calle Señor gobernador Muchas gracias Por este hermoso edificio Señor jefe de la policía Nos ponemos también A disposición A cada uno De sus soldados Que están acá presentes Muchas gracias La verdad que Nos sentimos orgullosos De tener un gobernador Como el doctor Valdés La inauguración De una nueva Comisaría PRIAR Que tiene que ver Con todo lo que es La policía rural De islas Fundamentalmente Con el campo Para decirlo Es importante Porque nosotros Necesitamos Reforzar Establecer Más personal policial En esta extensa Zona de la provincia Que es muy productora Así que bueno Contento De poder Inaugurar Este establecimiento Por supuesto Reforzar Todo lo que tiene que ver Con la frecuencia Con el trabajo Que hace nuestra policía Con el control Fundamentalmente De comercialización Traslado De la hacienda Y custodia Y seguridad También en el campo Así que contentos De poder inaugurar Esta comisaría Bueno La escuela También estuvo Entregando Netbooks Bueno Y lo que tiene que ver Con el Incluir Futuro Que es un programa Del gobierno De la provincia En la cual nosotros Estamos trabajando Y digitalizando Todo lo que son Los contenidos educativos Donde generamos Internet en los colegios Y generamos Dispositivos Para los alumnos Que ingresan A la escuela secundaria En la provincia de Corrientes Así que bueno Trabajando Intensamente Para poder lograr Acortar la brecha digital Que nosotros Podamos tener Nuevo contenido Más dinámico Y que los chicos Puedan acceder Muchos de los chicos Que ingresan A la secundaria No cuentan con recursos Suficientes Para tener una computadora Y bueno Creo que tenemos Que hacer un esfuerzo Como Correntino Para que los chicos Puedan tener acceso Digital Y a nuestros contenidos Que nos indican Quienes somos Que hacemos Cuál es nuestra geografía Nuestra historia Y nos da identidad Como Correntino Bueno Hoy Alvear Se siente muy segura Y también muy educada Con el tema De la entrega Netbook Y también Este lindo lugar Que es para los policías También rurales Bueno Y nos hemos comprometido Con el intendente Que recorrimos Algo de las obras Que estamos haciendo En conjunto De calles Iluminación Trabajo en conjunto Pero realmente Piqui Sarbarrey Es un gran intendente Que tiene la provincia De Corrientes Así que estamos Contentos De poder colaborarlo En su gestión Y lograr un trabajo Y una dinámica En conjunto Entre municipio Y provincia Siempre es bueno Inaugurar establecimiento Y más aún Cuando se tratan Para los más chicos Acá vamos a inaugurar Dos gins En este paraje Y en otro Acá cerquita Así que vamos a hacer ambos La verdad que venía Postergándose Pero realmente Es sumamente importante Un lugar Un paraje Que crece muchísimo Acá al lado Tenemos la escuela Huesped Que es la escuela primaria Y a la tarde Tiene la escuela secundaria Y en ese lugar Hacemos entrega Hoy también De las netbooks Que venimos entregando Para incluir futuro ¿Nos podría comentar En qué consiste Este nuevo gins Las instalaciones? Bueno Las instalaciones Ustedes la pueden apreciar La verdad que Son la construcción Que se vienen desarrollando Totalmente Adaptado A los intereses De los alumnos Con lugares Que son realmente Muy amplios Esa sala de juego Y nosotros Hoy también Hicimos entrega Del equipamiento Tavi Que queremos Que empiece Con esa educación digital Tempranamente Como le decía a ellos Ese nivel Que es tan importante Para que ellos Comiencen el proceso De la lectoescritura Bueno En Alvear Durante la mañana También se estuvo Entregando herramientas Tecnológicas Para los chicos Sí Es así Es decir Fuimos con Incluir futuro Un programa Que realmente Digo No solamente Es la entrega A los dispositivos Sino va mucho Más allá De una política Que nos encomendó El gobernador De la provincia Que es la educación Digital Que es lo que Realmente Nos marcó Fuertemente La pospandemia Así que bueno Entregamos Las netbook hoy Los alumnos Que realmente Eran de parajes Alejados Y que realmente Sienten que es Una herramienta Fundamental Para su trayectoria Escolar Y bueno Le comentábamos Que ahí están Los contenidos De primer año Totalmente Terminados Y pronto Enseguida Van a estar Los contenidos De segundo Así que bueno Trabajando intensamente En ese sentido Con las capacitaciones Para que los docentes Y alumnos Se apropien de ello Pueden usar Esta plataforma Educativa Que es lo más importante Y ser trabajando En ese sentido Bueno Lo importante entonces Del gobierno Es seguir apoyando A la educación Pública Como lo decía El gobernador En su discurso Sin duda Esto es una muestra De ello Tenemos hoy Infraestructura Como es una gran Inversión en ello Tenemos dos GIN acá Tenemos la remodelación Total de la escuela Huespe Que vamos a ir En un rato Y además La entrega De equipamiento De las netbooks Estamos haciéndolo 60 minutos Alpargatas Yapeyú Ruta acceso A Yapeyú A metros Del arco Somos fabricantes De las mejores Alpargatas En toda la zona En regalería Y recuerdos Tenemos todo Lo que buscas Mates Termeras Cuchillos Cintos Bombachas Y fajas Alpargatas Yapeyú Estamos de 8 a 22 horas Todos los días Contamos con Mercado Pago Alpargatas Yapeyú Alpargatas Yapeyú El mejor confort En tus pies Apar Tierra Mora Hotel Alojamiento Cuenta con Camas Matrimoniales Y simples Cocina Parrilla Aire acondicionado Y TV Para que Para que tu estadía En Yapeyú Sea del mejor confort Para reservas Teléfono 1145 31 2267 Apar Tierra Mora Hotel Autoservicio Autoservicio Los Abuelos Fiambrería Verdulería Lácteos Bebida Perfumería Artículos de limpieza Y mercadería En general Trabajamos Con todas las tarjetas De crédito Débito Y Zabucay Estamos En Avenida Del Libertador Frente Al Club Y Lupe Autoservicio Los Abuelos Yapeyú Yapeyú Corrientes Hotel San Martín Es como soñar Cada momento sea único Y relajarse Hacer una pausa Es como llegar a nuestro hogar En Yapeyú Hotel San Martín Hotel San Martín Restobar Cosa Nostra Un lugar único Que pudo escribir Su propia historia Comidas rápidas Al plato Pisas Bebidas en general Noche de acústicos Y karaoke Realización de eventos Y servicios de copetín A tu medida Ambientación Acorde A tu necesidad Restobar Cosas Nostra Despensa Marcela Donde podés encontrar Mercaderías en general Cigarrillos Bebidas Fiambres Verdulería Nos encontramos en Chacabuco y Paso de los Andes Despensa Marcela Donde podés pagar Todos tus servicios En nuestro pago fácil Y hacer tus transferencias En nuestro Western Onion Despensa Marcela También contamos con celulares Y accesorios Estamos de 8 a 13 Y de 16 a 22 horas Despensa Marcela Yapeyú Corrientes En este invierno Lluvia de premios Con el sorteo Extraordinario De invierno De Lotería Correntina Y La Unificada Con más de 120 Millones de pesos En premios El primer premio Es de 87 Millones 500 mil Pero además Habrá dos sorteos extras Al entero De 3 millones de pesos Y 10 sorteos extras A la fracción De 300 mil pesos No podés perderte Esta oportunidad Extraordinaria Lotería Correntina Cada día te da más Sortea el 16 de julio Del 2022 Busca tu cupón En todos los puntos De venta De Lotería Correntina 60 minutos Bien, continuamos Con nuestro programa Con toda la información Ya casi en el final Vamos con el parte oficial De coronavirus De la provincia De Corrientes En el que Nos dictan Que en este día 4 de julio Tenemos 22 casos nuevos Para ello se realizaron 653 muestras 8 casos nuevos En capital 4 en Santo Tomé 3 San Cosme 2 Goya 2 Riachulo 2 Cruzucuatia Y 1 en Virasoro Conforman estos 22 casos nuevos En toda la provincia Activos 249 Recuperados 192.012 Fallecidos 2036 Acumulados 194.106 Por parte del hospital De Campaya Nos dicen que Una persona Fue dada de alta médica En tanto que Pacientes con COVID Son 55 41 Digo bien Están en clínica General Y 14 En la unidad De terapia intensiva Lo que se mantiene En 3,66% Son la cantidad De respiradores Ocupados Como siempre digo Una oración Para nuestros hermanos Correntinos Obviamente que están Internados en el hospital De Campaña Fuerza Para todos ellos Cambiando de información Ya vamos con los números De la Quinela La previa De esta mañana Primer premio De la Correntina Mil cincuenta y seis Segundo premio Siete mil Trescientos setenta y tres Tercer premio Nueve mil Doscientos treinta y cuatro El cuarto premio Seis mil Novecientos cincuenta y nueve Y el quinto premio Ocho mil Ochocientos cuarenta y nueve Por parte de la Quinela De la Ciudad También de la previa En el primer premio Cuatro mil Ciento trece Segundo premio Ocho mil Sietecientos treinta y seis El tercer premio Siete mil Quinientos treinta El cuarto premio Cuatro mil Seiscientos cuarenta Y el quinto premio Seis mil Veintitrés Por parte de la Quinela De Buenos Aires También de la previa Primer premio Tres mil Cuatrocientos ochenta y cuatro Segundo premio Seis mil Doscientos doce Tercer premio Mil Seiscientos treinta y cuatro Cuarto premio Nueve mil Sietecientos noventa y siete Y el quinto premio Nueve mil Ciento cincuenta y dos Son los numeritos De la Quinela Del día de hoy Y también tenemos Una invitación En el que vamos A tratar de pasarla En vivo y en directo También aquí Por nuestro canal La Asociación Cultural San Martiniana Cuna de la Bandera Invita a la Cátedra Histórica En Semana San Martiniana Cuarenta años De la Guerra De Malvinas Nuestros veteranos De guerra Víctor Hugo Rodríguez Eduardo Cerruti Manuel Villegas Julio Benitis Y Carlos Di Santo Van a estar Disertando Esta Cátedra San Martiniana Los cuarenta años De la Guerra De Malvinas ¿Cuándo va a ser? Hoy Cuatro de julio A las 19 y 30 horas A través de la plataforma Zoom Como dice ahí en pantalla Aquellos Bueno, hemos publicado A través de la página de Facebook Nos depara el tiempo Para el resto de la jornada Agradeciendo infinitamente Como todos los días A Santiago En los controles técnicos Mi nombre es Juan Gómez Bajo la dirección De Walter Bassel Elena Sanders Esto ha sido 60 Minuto de Noticias Gracias por acompañarnos Como siempre les digo A cuidarse muchísimo Principalmente con todo Lo del coronavirus Que tengan un resto De la jornada linda Y nos estamos reencontrando Mañana si Dios quiere Chau chau 60 Minutos Alpargatas Yapeyú Ruta acceso a Yapeyú A metros del arco Somos fabricantes De las mejores alpargatas En toda la zona En Regalería y Recuerdos Tenemos todo lo que buscas Mates, termeras, cuchillos Cintos, bombachas y fajas Alpargatas Yapeyú Estamos de 8 a 22 horas Todos los días Contamos con Mercado Pago Alpargatas Yapeyú Alpargatas Yapeyú El mejor confort en tus pies